¡Suscríbete! 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 Un gran amor he tenido y tanto en él me confié No creí que un destruido pudo hacérmelo perder Con la salud y el dinero lo mismo me sucedió Por eso pido que aprendas el refrán de esta canción El que tenga un amor que lo cuide, que lo cuide La salud y la plantita que no la pide, que no la pide No hay que guardar, eso conviene que aquel que guarda siempre tiene El que tenga un amor que lo cuide, que lo cuide La salud y la plantita que no la pide, que no la pide ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!